Las niñas de Alcácer, satánicamente torturadas y asesinadas, Miriam de Siretoñe, en Alcácer, raptadas, claro, allí, en 1992, noviembre, las niñas de Alcácer y millones de niños más, torturados, raptados y asesinados por la Iglesia Católica y el Vaticano, que son los que raptan, de toda la vida, ¿no? Y asesinan niños en los monasterios, en el Vaticano, pero eso es ritual de origen pagano cananeo de la Iglesia Católica, que es la continuación de los satanistas de Canaán, a la diosa reina de los cielos, los sacerdotes de bala, homosexuales y pedófilos, ¿no? En rituales satánicos, pues de toda la vida han hecho rituales asesinando niños, el 90% de niños desaparecidos en la Tierra, sobre todo en países católicos, han ido a parar a monasterios, raptados y asesinados, torturados, claro, violados. Hay denuncias hasta de la reina de Inglaterra, en Canadá, en España 300.000 niños, en Canadá 50.000, en Irlanda aparecen monasterios con 800 cadáveres de niños. Bueno, pues el día que abran el Vaticano aparecerán cientos de cadáveres de niñas y niños en las cloacas del Vaticano, donde también hay cuerpos con cabezas ovaladas, esqueletos, en el Vaticano, y 200 tumbas de mármol blanco sin nombre, con cuerpos también, debajo, en el Vaticano, y muchas cosas más satánicamente escondidas. La niña de Alcácer está sin resolver. El hecho de que hayan cogido, y él mismo lo afirmó, un cabeza de turco a Ricard, no quiere decir que ya está resuelto, punto y aparte, ya prescrito y se acabó, no, no. Los criminales, los raptores están libres y felicitados y premiados. Han ganado millones, el Vaticano, los obispos de España, los que pagaron 85 millones a Anglés y a Ricard por raptar niños, y los que se llevaron a las niñas de Alcácer al monasterio conservador, donde frecuentemente se asesinan y se han asesinado niños en rituales satánicos, y allí fueron asesinadas, torturadas en la cripta. Cuando aparecieron los cadáveres aparecieron huesos de otros niños, al lado de las niñas, sacados del huesario de la crista, donde se han asesinado a montones en Montserrat, dedicado al culto de la Virgen Negra, satánica cananea, que allí se venera, y a los gigantes, a los cuerpos de gigantes. Luis Mateos, entre muchos otros, ahí, bueno, él mismo ha hecho denuncias, ha pagado millones a la abad de Montserrat durante años para sacrificar niños en pro de Rumasa, y otros empresarios políticos, que van allí, incluso noblezas, a pagar millones para que se haga culto satánico y sacrificios de niños. Eso ya va saliendo, y va a salir. Incluso Heinrich Himmle, en 1941, fue a Montserrat, enviado especialmente por el papa de Hitler, Pío XII, para hacer sacrificio de niños a favor del Tercer Reich y de Hitler. Las niñas de Alcáceres van a pegar fuerte a los monstruos. El Ricard lo ha dicho, y lo sigue diciendo, él fue cabeza turco, raptor, vamos. Pero es que tiene miedo Ricard, porque los obispos, los satanistas, los que pagaron los 85 millones y muchos más, para comprar casas, furgonetas, todo, un equipo de asesinos, le han dicho que si canta, lo que sabe, dura horas en la calle, y que hay mucha gente poderosa, noblezas, reyes, como el caso de Madeleine McKenna, la reina Isabel II, con muchos niños asesinados para la reina, como en España, han ido al castillo de Bélgica, un castillo donde hay rituales satánicos de toda la vida, a los noblezas, asesinando niños, Dutru y su mujer y muchos más, en Bélgica. Bueno, pues Ricard ha dicho, es cabeza turco, tiene miedo, porque le han dicho que aparte que le asesinan, a él y a toda su familia, no van a hacer nada, porque no van a ir a la cárcel, ni obispos, ni papas, ni reyes, ni noblezas, ni políticos, ni iluminatis, ni satanistas, no va a ir nadie a la cárcel. Lo único que va a pasar, le han dicho, es que tú vas a morir, o te raptaremos, te torturamos, como la niña del cárcel, y punto final. Y la gente encima va a aplaudir que se te haya asesinado y hecho desaparecer, como a inglés. Aunque a inglés ya en Brasil ha trabajado durante años y ha hecho fortunas para la iglesia católica, arrastrando niños, precisamente en Brasil, donde más niños desaparecen, en rituales satánicos, claro. Ricard va a dar que hablar también. Tiene miedo por el hecho de que le han amenazado a los obispos, las noblezas, etc., etc., esta gentuza demoniaca, de que si canta van a por él y no le dejarán, no pasará nada. Sencillamente no harán investigación, de todas a todas, haga los crímenes, y ha hecho muchos, Juan Carlos y compañía, no van a ir a la cárcel, no va a pasar nada. Sigue siendo la fortuna más grande de Europa, el Vaticano no va a ir a la cárcel, no van a ir a los obispos, no va a ir a nadie. Él va a ir a la cárcel, o va a ser asesinado él y su familia. Pero hay un punto en cuestión. Ricard quiere hablar, tiene miedo. Yo en otros vídeos he dicho muchas veces, Ricard, le he mandado varios mensajes, te han grabado todavía mi vídeo hace ya tiempo, si te pones en contacto conmigo, gracias a Dios yo te protejo. No hace falta, tú, si trabajas y te pones en contacto conmigo y hablamos, te le pones a cantar, será posible, porque esto ya será una manifestación pública, a tu favor, si cantas. Incluso los jueces tendrán consideración, y la policía, porque están asqueables de la policía, de los crímenes de esta red de pedofilia, políticos, noblezas, banqueros, eso es una red satánica, que hacen fortuna, pero asesinando niños, como ritual a los seres de la oscuridad. Si tú te pones en contacto conmigo, Ricard, yo te protejo, con toda seguridad, a mí no me pueden hacer nada. He dicho muchas veces, esta gentuza, que los denuncios me tienen terror y miedo, y he dicho muchas veces, jactancia no es, gracias a Dios, hasta los demonios me temen, porque, de no ser así, no estaría declarando, ni denunciando, ni estaría vivo. Si te pones en contacto conmigo, hacemos un arreglo, se te envía a una prisión de alta seguridad, en Norteamérica, o donde quiera, la policía española, y empiezas a cantar, y sueltas toda la gente implicada, no solo a la niña que hace mucho antes, de asesinatos a niños, donde fueron llevados, todo la verdad. Se va a tener consideración contigo, la justicia, la gente te va a aplaudir, por ole tus huevos, aunque a lo mejor te tengan en una prisión de alta seguridad, luego te darán documentación diferente, otra identidad, incluso algo de dinero, para que te vayas a otro sitio desconocido, como a inglés, y no se te encuentre nunca más. Y con ello vas a hacer un acto de justicia, contra toda esta camarilla de perros, de asesinos, de gentuza, vas a hacer un barrido, que va a hacer historia, te vas a cargar noblezas, te vas a cargar, que ya tienen asco la gente de esos parásitos ladrones, adúlteros, la Leticia, la quinquillera, asesina de niños, el Juan Carlos Mujeriego, de generado, bueno, hay una camarilla de ladrones, de gentuza, que ha estado en apoyo, naturalmente políticos corruptos, muchos implicados, la niña de Alcácer, no solo Luis Solana Madillaga, tú conoces los nombres, Juan Ignacio Blanco tiene un vídeo, tiene miedo, igual le han amenazado de sacarlo. Si trabajas conmigo, te protejo, estaré contigo en todo momento, vas cantando, y haces historia, y haces un barrido, una limpieza en seco de monstruos, que tendrán que huir como ratas de España, la mayoría, y verás el desplome moral, y la fluencia de masas de gente, para pisotearlos. España necesita justicia, hay corrupción muy elevada, de estos monstruos que se huelen, que sus días se acaban. Pero puedes hacer un acto de verdad en tu vida, de justicia. Es semejante el escándalo, el horror y los crímenes, cuando el 23 de febrero, el Juan Carlos, y los obispos, y otros prominentes del dinero, decidieron dar un golpe de Estado, por miedo a que se iban a quitar las noblezas, iban a acabar con el catolicismo, y los rojos y estafas, y crímenes, pedofilia de esa gentuza, demoníaca, iban a acabar con muchas cosas. Y decir, un golpe de Estado, implicaron a mucha gente, y los cabezas de turco, como fuiste tú, Tejero, que fueron los únicos héroes, Milán del Bosch, y el general Armada, fueron los que pagaron el pacto. Olvidados, encarcelados, subidas arruinadas, desacreditadas, mientras los que los liaron, han hecho fortunas, éxitos, aplausos, y encima, considerados salvadores de la nación, cuando fueron los promotores, de un crimen contra el pueblo español. Si hablas, vas a hacer un acto en tu vida, grandioso, con valor, y si tienes miedo, ponte en contacto conmigo, me tendrás en internet siempre, me escribes, quedamos de acuerdo, te pones en contacto, con unos medios de comunicación, para cantar rápido, y yo estaré contigo, en Antena 3, o en Tele 5, donde quieras, y empiezas una cuenta atrás, que te alegrarás, de haber hecho en tu vida algo grande, en venganza, porque tú te has mamado 20 años de cárcel, olvidado, y desacreditado, y odiado, pero los que fueron responsables, aún muchos siguen vivos, ganando fortunas, y a ti ni te saludarán por la calle, como Juan Carlos no saludará, a Tejero, ni a Armada, ni a Vinaldebol, ni a nadie, ni a sus familiares, cuando fueron ellos, los que les liaron, para darles la cara, mientras cobardemente, los que liaron aquel asunto, hicieron fortunas, y cobardemente, repudiaron, y traicionaron, a los que de verdad, fueron héroes, dando la cara, idea equivocada, o acertada, pero dieron su cara, se jugaron la vida, y su carrera, y la perdieron, así que Ricardo, decídelo, si ves este vídeo, y lo verás, ponte en contacto conmigo, con Antena 3, Tele 5, o La Sexta, una televisión competente, nos juntamos en Madrid, y empezamos, un, un escándalo, una cuenta atrás, una acción, tan gigantesca, que barrerá, y aplastará, un montón de monstruos, que están arruinando, al pueblo español, y son, asesinos de niños, como la reina, Leticia, alias, la quinquillera, o la trepadora, ánimo Ricardo, antes de que tu vida se acabe, y puede acabarse, si no haces lo que yo te digo.